Mientes, te conozco bien, eres casi el hombre perfecto, el que busqué por tanto tiempo, el que miente chiquito, tenía un muñequito, con recorrer del tiempo el muñeco fue creciendo, en el barrio comenzó a hacer esta voz, y ahora lo llaman yo, y el muñequito malado. Ella es mi chica de la voz sensual, la que me llama por teléfono, y me habla de amor cuando me voy a acostar, si quisiera volverla mal, te volveré a quererte, volveré a tenerte cerca de mi girl, mis ojos lloran por si quisiera volverla mal, te volveré a quererte, volveré a tenerte cerca de mi girl. El paro de mayo, mami, yo quiero, bailalo contigo, el paro de mayo, mami, yo quiero, bailalo contigo, pídeme la luna, te la bajaré, pídeme una estrella, hasta allá me iré, a nunca me digas no te quiero más. Nunca fui de este pueblo, jamás fui un cristiano, no. Siento... Tú eres mi mamita de canguilla, petadista, mamita, mamita, rica ella, petadista, tú eres mi mamita de canguilla, petadista, mamita, mamita, rica ella, petadista... Yo trato, 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 pero no te olvido, hoy hay un chorizo malo y no lo consigue. Como un figurín Por eso es que yo digo Que esa negra tiene swing Y tiene swing Y baila swing Y yo Tendría mucha honra María la del barrio sol La chamaca locamente senada Amora la mexicana De cumbia, guapango y sol Caballo, boca y sombrero Tú corre a mil Vente feliz Solo baila Hasta que Sexy, sexy Está buena y está sexy Bien buena pero sexy I know you like it sexy Trato sexy Tú siempre fuiste Duro de pelar Duro de pelar Yo siempre en casa Yo negito lo con todo lo que sucede El negro no puede El negro no puede Está pensando en ti Estoy saliendo con un chabón Ya más de un año va en casi dos Voy a bajar por los yaianes Segura y agua de azul Voy a pintar los manantiales Joder de cielo de cielo azul Hasta que me olvides Voy a amarte tanto, tanto Como fuera que te quieras La rosa que enganarás La rosa que enganarás En mi barra que enganarás En mi barra que enganarás Con un chabón Con un chabón Luego de ajedrez Quererte tanto Qué difícil Me extraño Porque vive en mí tu recuerdo Te olvido A cada minuto en mi infierno Y no me digas Pobre Por ir viajando así A esa niña que tiende mis brazos Toda la que enganarás Toda la que siga Por fin me he convertido En una ¿Qué te pasa, Fabiér? A veces, mujer A veces, no sé ¿Qué? Mujer Tú no sabes Para qué sirven Los sentimientos De otra persona Tú no sabes De eso La magia De tus besos Me tienen Como un loco Me tienen Como un puto Un disco más Que tú vas a escuchar Un disco más Que te hará Recordar El romance Solo veo violencia Cuando miro Tus ojos Solo veo Desde entonces Ya no habla Con nadie Se entierra Solas Con su frustración Y se pregunta Sobre En el altar